En realidad mi preocupación es justamente lo del tema del aeropuerto, en la que ya consta dentro del presupuesto una partida por un millón de dólares que es con crédito. Pues bien, yo pienso que antes que nada, antes de decidir nada de eso, de que se hace préstamo o no, deberíamos estar en realidad bien informados. Yo quiero recordarle al señor alcalde que día martes, antes de que los otros compañeros pasaran en el oficio, fui la persona que de manera individual había solicitado información sobre esto y hasta el momento no tengo tampoco ninguna respuesta, a nivel personal lo hice, luego lo hicimos con todos los concejales que tampoco recibimos respuesta al respecto y por eso se generaron este tipo de problema, porque en realidad no conocíamos, ni conocemos hasta la presente fecha en qué condiciones realmente le donan, le digo, porque así me lo han comentado, no porque he leído ningún documento, se le ha donado la data en el municipio. Sería importante conocer de fondo la situación para poder tener un criterio claro de ver en qué condiciones está ahí, qué condiciones lo recibido en el municipio. Aparte de eso, yo quisiera dar un criterio claro de ver en él. Bueno, como lo dijeron las compañeras, hay diferentes criterios de los macareños, uno quiere parque, otro es vivienda, otro es continuo de la pizca. Independientemente de eso, yo sí quisiera decirle al señor alcalde, pues bien, ¿de acuerdo? Lo que plantea es un préstamo para hacer un parque lineal. Si bien es cierto, en realidad a nosotros nos corresponde el envejecimiento de nuestra ciudad, pero tenemos que ser claros con la sociedad macarena. Toda obra que se haga aquí la paga el pueblo de Macarada. Todo es, como lo que a todos vamos a pagar, sea los que viven el 5 de junio o los que viven en el barrio central, tendrán que pagar después la construcción del parque lineal o la obra que se haga. Eso tenemos que decirle a la ciudadanía, para ver si la ciudadanía está clara. Estamos viviendo momentos críticos en la parte económica de nuestro cantor. Yo creo que tenemos que pensar en eso también, no solamente en decir, bueno, vamos a hacer tal o cual cosa. Tenemos que hacer y hablar las cosas como son. Pues bien, señor alcalde, si en realidad usted quiere construir el parque lineal, que usted dentro de sus intenciones está haciendo y tiene el apoyo del presidente, pues que el presidente le dé con fondos no revolcables. Si él en realidad quiere apoyarnos, pues hagamos la gestión. Usted tiene una, ¿qué le digo? Una amistad o una alianza política, se puede decir con él. Entonces haga la gestión, señor alcalde, y nosotros le apoyaremos como concejales, pero para que le dé los fondos no reembolsables como ha dado en otros cantores. Porque es hacer una obra compresa, es exprimirlo más a Macará. Estamos realmente, la situación está crítica para que Macará siga pagando más impuestos. Y antes de decidir lo del parque, yo considero que en realidad debería definirse a través de una consulta popular, de aquí en Macará, para saber qué mismo que quiere la comunidad. Gracias.